Presentación de la antología Mosaico en Verbo. Hace ya más de cuatro años conversando con Irma Droz, directora fundadora de América Madre, sobre las formas de marcar presencia en el ámbito local desde la perspectiva de la coordinación de América Madre y considerando mis posibilidades que tenía debido a mi trabajo en la zona rural de la comuna, surgió esta idea de realizar un taller, que como toda nueva iniciativa partió con un gran número de integrantes. Primero era una hora, después dos, después con té y café, después celebramos los cumpleaños y así nos fuimos acomodando al espacio y al tiempo. Reconozco que este taller, a pesar de lo pequeño, ha significado un gran punto de encuentro y de crecimiento para todos sus integrantes, me incluyo. Una gran diversidad de ideas de toda índole, una marcada inquietud intelectual, una creatividad innata, una intención profunda de adherir a los principios de paz y respeto por la vida que promueve América Madre, hacen de este taller un espacio insolayable para sus integrantes, fieles a la reunión de los jueves desde sus inicios. Resulta para mí un privilegio poder ni siquiera guiar, sino que moderar los diálogos y discusiones que se generan en el espacio del taller a partir de obras propias o del conocimiento de los grandes de la literatura universal. Hemos logrado presentar nuestro trabajo en la Feria del Libro en la Ligua, en encuentros locales, regionales e internacionales, y ahora, a través de esta pequeña gran antología que ofrece una muestra de lo que cada uno de nosotros es, de lo que piensa y de lo que siente. Ofrecemos este trabajo con humildad, con inmenso amor por la palabra, para el deleite de todos ustedes, lectores curiosos e interesados en nuestro caminar poético. Como bien dice Gilán Jalil Gibran, y que todo trabajo es vacío salvo cuando hay amor, y que cuando trabajas con amor te atas tú a ti mismo, a los otros y a Dios. Que la palabra nos mantenga unidos y dispuestos al diálogo. Así sea. María Loreto Zamora Gainza, monitora del taller Telar de Sueños, Coordinadora Nacional para Chile de América Madre.